El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, se reunió con integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares AC, quienes solicitan que se contemple un mayor presupuesto para estas. En la reunión donde asistió el diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y el secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno Estatal, Filemón Navarro Aguilar, el legislador, explicó que el presupuesto de egresos del próximo año aún está siendo analizado por la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública.